RADALANDORADO 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 PLEASE RAISE YOUR HANDS MULICOLOR 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 Cuando va la intro de RADALANDORADO yo empiezo a caminar al escenario, llego al escenario track y empiezan a sonar los celular RADALANDORADO RADALANDORADO TAN 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 DINEMO VINIENDO LA PREVIA LOLA PALIZA VENGAN PUES PLOTA TODO MATA 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 FUEGO ROMPE EL HIERO SIENTE EL FUEGO MATA 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 ¡Que gorda! Ya estamos Vamos a cambiar, a bañar ¡Gracias!